Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una objeción inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derroca Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derroca Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, sabiendo que no pude derogar En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti? ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí?